Bueno señora Carla, pues qué mujer exitosa usted, sin lugar a dudas, ¿no? Muchas gracias, la verdad es que cada reconocimiento que me dan es una gran responsabilidad para mí, lo agradezco porque nadie tiene por qué reconocerte, pero lo que sí te puedo decir es que cada reconocimiento hay que agradecerlo y hay que tener una gran responsabilidad con cada uno de ellos en las manos. Y sobre todo un compromiso con la sociedad, ¿no Carla? Porque si bien eres una mujer enfocada a los medios, mucha gente te ve como un ejemplo. Muchas gracias, sí, me siento pues responsable de eso, la verdad, y como mujer que inició en esta carrera donde era un mundo de hombres, porque inicié hace unos 10 años, donde no había tantas mujeres, pues es una responsabilidad, pero no nada más fue, sino que es y sigue siendo la responsabilidad de hacer bien las cosas para dejarle las puertas abiertas a todas las mujeres que vienen mucho más preparadas que nosotros. ¿Una gran mujer necesita un hombre a su lado para ser exitosa? Pues mira, es una maravilla tener un gran hombre a tu lado, pero no muchas veces lo puedes tener y cuando lo tienes, lo tienes que disfrutar, gozar y disfrutar, pero cuando no, tienes que salir adelante y puedes, puedes perfectamente con y sin. Señora, ¿cómo van las grabaciones? Ya está todo lo que da, ¿cuántas un poquito? ¿Qué tal? No lo veíamos, ¿verdad? Entonces se acercó y ya estábamos grabando. ¿Qué rasgos de Gloria Trevi dio en Scarlett para que pudiera darle vida? Fíjate que todo, pero principalmente su humildad, su personalidad, cómo es ella. Ella tiene un poquito de Gloria, es como que en el escenario se crece y fuera del escenario es un poquito más tímida o introvertida y es un poquito la personalidad de Gloria. Yo pienso que eso nos va a ayudar mucho para que entienda y les transmita a ustedes un poquito cómo era Gloria y cómo es Gloria. Gloria, tú eres una persona muy honesta, tú eres una persona muy honesta, sobre todo con la prensa que siempre respondes todo lo que se te pregunta y hace poco se saltó un rumor por ahí de que tuviste unas diferencias con Michelle Renau y que hasta cementaron la mamá. No, por favor, no, 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 por favor, sí, no, 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 para nada, Michelle es una niña sensacional, estuvo con nosotros, sí, sí, estuvo con nosotros, realmente yo la vi cuatro veces en mi oficina, platicamos una vez, le mandamos a hacer un diseño de imagen, estuvimos con una lectura, pero realmente no hubo nada, o sea, simplemente no es ella y es Scarlett, pero lo que sí te puedo decir es que mi reconocimiento para el talento y la capacidad que tiene tanto Michelle como todas las niñas que estuvieron con nosotros, las grandes, grandes, grandes figuras que hicieron la prueba con nosotros, que lo hicieron muy bien, pero bueno, nada más una lo podía hacer y para mí creo que Scarlett es la mejor. ¿Y hubo reclamo? Pues no, que yo sepa no, no hubo ningún reclamo. ¿O sea la descontenta? No, simplemente no es ella la que va a ser Gloria, pero no, para nada, siempre tuvo la mejor disposición. Pero es una, bueno, ¿fue Gloria la que dijo que no quería que Michelle fuera? No, 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 hay de veras con ustedes, que si Michelle, que si nos peleamos, no, no. ¿Quién es la jefa aquí? Que verdad es lo que yo digo, no, sí comparto mucho con Gloria, lo comparto porque bueno, es parte de su vida, es una mujer muy talentosa, es una mujer creativa, es una mujer que tiene talento y creatividad suma, y para mí, bienvenida a la gente talentosa que sume al proyecto. Justamente Gloria dedicaba este proyecto pues a su nena fallecida, ¿qué responsabilidad tan grande has considerado cómo vas a tocar este tema en la serie? Sí, cómo no, ya están los libretos escritos, ya los leyó Gloria, no ha sido un tema fácil, lo que sí te puedo decir es que tocas el tema delante de las cámaras o detrás de las cámaras, y es un dolor tan grande que ves en la cara, en el rostro, en los ojos, en la voz de Gloria, que pienso que es un dolor que lo va a tener toda su vida, posiblemente se irá aminorando, o irá aprendiendo de él, pero que lo va a tener todo el tiempo, lo va a tener. ¿Se llegará a hablar de este tan polémico caso y episodio que tuvo Gloria Trevi con cierta persona? ¿O lo tocarán de manera? Sí, 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 toda parte de su vida la vamos a tocar, obviamente estamos escogiendo eventos para poderla contar, porque son 50 capítulos y son 50 años. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.